¿Tú eres empleada del consorcio de banques rubios? Sí, yo soy empleada del consorcio con más de tres años trabajando aquí. ¿En esta parte fue que el niño perdió la vida, en esta parte? En esta parte. El niño venía de para allá porque cayó un rayo. Él se asustó y se mandó para acá, para la banca. Él como que iba a entrar, rebaló y los pies le cayeron hasta aquí. Los pies del niño estaban de ahí y su cuerpo allá. Entonces, según las versiones que dicen de que en la banca, al ser de metal, ese día tenía una supuesta corriente eléctrica. Si la banca había tenido una supuesta carga de electricidad, me había dado admin y le había dado a una hija mía que estaba dentro. Porque después que de norte llegó, que midió, bajo un entendido de eso, para ver cuál era la cometida, el chequeo aquí en la computadora y chequeo por todos los lados. Dijo que la luz estaba a 110. Es decir, que estaba normal. Que estaba normal. Nunca la luz se la quitaron a la banca. Nunca la luz se le fue a la banca. Todo el tiempo la banca tuvo la luz de la calle. No cortaron cable, como se dice. Pero la empresa de de norte, ¿viene ese mismo día del hecho? La empresa llegó después. Llegó después que el niño estaba ahí. Se habían llevado al niño cuando llegaron tres personas de norte. ¿Qué levantamiento hicieron ellos? Ellos chequearon ahí, vinieron y chequearon este cable. Vinieron y chequearon, bajaron la cometida, que lo bajaron, porque él no estaba aquí. O sea, si lo bajaron, y después entraron adentro, yo entré con ellos, yo estaba mojada. Y yo entré y ellos chequearon y dijeron, la luz está a 110. Aquí está todo bien, eso no es por luz. ¿Tú quieres aclarar que la banca no tenía corriente, dices tú? Yo quiero aclarar, porque el tío del niño, con respeto a su familia, y me uno a su dolor, porque lo quería mucho. No fue como él dijo, que la banquera le dijo que la banca estaba dando corriente. La banca en ningún momento presentó corriente. Y él dijo que tenía más de dos días dando ese fallo. Yo quiero que tú me aclares algo. Es cierto de que ya habían dicho, una mala información, de que el niño vino, de que lo habían mandado a jugar. Supuestamente. Supuestamente. No, el niño nunca vino a jugar. El niño no cargaba dinero, no cargaba papelito, no cargaba jugada. El niño no dijo nada. El niño nunca habló con nadie aquí. Rebaló y se cayó. Él se mandó cuando suena el trueno. Cuando suena el impacto del trueno. Se asustó, ¿verdad? Se asustó. Dime algo, ¿el niño estaba con un t-shirt, una franela o estaba así? Él ganaba un poloche y una bermuda. ¿Estaba descalzo? Sí. El niño estaba descalzo. O sea, tu versión es que al estar lloviendo, el piso estaba rebaloso. Él venía corriendo, resbaló y se inundó. Lo que yo vi fue que el niño rebaló. No puedo decir más nada, pero le puedo asegurar que si la banca había tenido un fallo eléctrico, la primera que lo había comunicado soy yo. Tiene una batería en la banca adentro. Sí. Dime algo, ¿qué tú sentiste en ese momento cuando viste a ese niño ya sin vida? Yo me puse en el lugar de su madre y dije, la mía estaba aquí, había podido ser ella también. Si había hecho problema de la luz. Que aunque no sé, la gente ha dicho muchísimas versiones. Versiones, exacto. Que fue la luz, que fue esto, que se pudo asustar con el rayo, que se denuncó, lo que sea. Yo no puedo decirle nada porque yo no soy legista. Lo que puedo decirle y colaborar es que el niño se rebaló. ¿A qué hora más o menos fue esto? Eso fue como a las 5 y 40. ¿Qué le dirías tú a la familia de Elian Gómez Fernández después de esta situación? Yo le digo a su familia, a su madre, a su padre, yo le digo a toda su familia que me uno a su dolor. Lo único que tengo, porque de verdad el niño era bueno. Ahora mismo el niño se encuentra en el cielo. ¿Qué le dirías tú a Elian? A Elian yo le diría, estando él en el cielo, que cuide mucho a su mamá, que lo daba todo por él. Y que el niño era bueno y que de todo el tiempo lo vamos a recordar como él era. Repítenos tu nombre. Dariana. ¿En qué comunidad nos encontramos? En Bacuyabajo. ¿Para qué consorcio tú trabajas? Ella es Rubio. Dios te bendiga, bendición. Dios te bendiga, bendición.